1,5 millones de dólares, eso es lo que cuesta la mascarilla más cara del mundo que tenéis en pantalla. Es de la marca israelí especialista en joyería Ibel y está realizada con incrustaciones de diamantes y oro. Una mascarilla de protección encargada por un coleccionista de arte chino a la firma de lujo del que poco más se sabe. 25 joyeros de la casa en Israel han creado esta joya a partir de 250 gramos de oro de 18 quilates, 3.600 diamantes blancos y negros y un filtro N99. Sus creadores afirman que la exclusiva mascarilla, además de mucho glamour, proporciona el mayor nivel de filtración, ya que cumple con los estándares más estrictos de protección. Además de contar con el título de mascarilla más cara del planeta, probablemente también sea la más pesada, ya que su peso podría superar 100 veces al de una máscara quirúrgica. ¡Gracias!